Y bueno gente que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal y hoy por fin os traigo el troleo de la segunda parte del niño rata mafioso El troleo que le hice a Mark hace un mes más o menos Desde que hice ese troleo a Mark hace un mes han pasado bastantes cosas que bueno ya se van a ir diciendo durante el troleo Pero principalmente banearon a Mark del Tacolan que era el servidor donde él tenía digamos el cartel de Mark Spinners Y aparte luego me hizo una crítica y la subió a su canal de Youtube La crítica la tendréis en la descripción por si queréis echaros unas risas También os tengo que decir que después de este troleo Mark la volvió a liar Si queréis ver el vídeo quiero que reventéis el botón de like Quiero que demostréis que queréis ver a Mark por el canal Así que 15.000 likes chicos y traigo otro troleo a Mark Spinners Y antes de empezar con el troleo chicos me gustaría enseñaros una página web con la que estoy colaborando Estoy haciendo una campaña con la que vais a poder conseguir dinero Si chicos como estáis escuchando dinero de forma gratuita Lo único que tenéis que hacer es seguir los pasos que os voy a poner por pantalla Lo único que tenéis que hacer es entrar en el enlace que tenéis en la descripción y os llevará a la siguiente pantalla Ahí os pedirán el email así que vais vosotros y ponéis vuestro email Cuando coloquéis vuestro email tendréis que superar la captcha Como estáis viendo por pantalla poned las letras que salgan en pantalla Y os enviarán un correo con un código Y ese código chicos es muy importante lo tenéis que copiar Lo pegáis ahí en código de verificación de email Y ponéis una contraseña Después de poner vuestra contraseña simplemente le dais a registrarme Y esto es muy importante chicos El código que veis en pantalla que se llama UID Os lo tenéis que apuntar o lo hacéis en una captura de pantalla Y ya finalmente tendréis que poner ese código en la pantalla de inicio donde os habéis registrado Para recibir un dólar gratis en criptomonedas Las criptomonedas son monedas que van subiendo y bajando Así que ese dinero al final que es un dólar lo podéis convertir en mucho más Simplemente tener paciencia y esperar pues que la criptomoneda en la que habéis invertido Crezca, aumente y así conseguir mucho más dinero Chicos esto es totalmente gratis así que os recomiendo que la hagáis Y ahora sí chicos dentro vídeo ¿Qué pasa Marc? ¿Qué quieres tú pedazo de mierda? Tío ¿Estás por los capsules? Eh, no ¿Cómo que no? Si te estoy viendo en el tabulador tío No, 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 ese no soy yo, ese es un falso, ese es un falso A ver tío, yo simplemente te llamaba porque como bueno, te he visto por aquí en el tabulador Porque yo a veces voy entrando en diferentes servidores, vale Minesi, Minespoki, Locapsos e incluso Tacolan que es donde estabas antes Y te he visto aquí conectado No, déjame hablar tío, ya te estás poniendo otra vez muy tensa tío ¡Que no me cuentes tu puta vida! Que no te estoy contando mi vida, simplemente te estoy diciendo que yo me voy pasando por diferentes servidores Y te he llamado porque me extraña mucho de que tú estabas antes en Tacolan y no sé qué haces ahora en Locapsos tío Porque tu puta culpa me ha maneado del servidor, el chapo me está buscando porque le debo 300.000 euros Y no tengo, no tengo, ahora mismo A ver tío, me estás diciendo que no te cuente mi vida y ya me vienes aquí tú a contar la tuya ¡Pero si me lo has preguntado tú! Hashtag hipocresía Pero tú eres tonto, pero si tú tienes, si eres una escoria de YouTube, si tú estás... A ver, a ver, a ver, cálmate tío, primero piensa lo que vas a decir y luego me lo dices Porque te veo tartamudeando así un poco tío que ya no sabes ni lo que dices tío Estás enfadado por la crítica que te he hecho Ah, por cierto, es verdad, me hiciste una crítica Pero no te has dado cuenta que se está riendo toda la comunidad de ti A ver tío, Imar, cuéntame, ¿qué haces en este servidor? Hombre, pues aquí... ¿No me están aliando de nuevo? No, 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 no Yo, aquí es legal, aquí es legal Aquí es 100% legal Entonces puedo ver tu casa, o no tienes casa todavía ¿Qué crees? ¿Que después de 300.000 y pico casas que me has petado te voy a aceptar TPA? ¡Pero tú eres tonto! Que ya... no, 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 nada, nada, ya paro, ya paro Ya estás dando golpes a la mesa, tío Cálmate un poco, eh, cálmate un poco Tío, pero que me estás vacilando, que a mí no me vacilas Pero si acabo de entrar en llamada y no te estoy diciendo nada Simplemente entro en lo capsules y digo Ostras, está aquí el mar que el rata, voy a llamarle por Skype ¡No me llamo el rata! Que tengo un pack de texturas y tengo armas ahora mismo Vamos, que si te acepto TPA te vas, te voy a hundir Aparte estoy aquí con el chafo que estaba comerciando Ah, pero entonces me puedo hacer TPA, vale, pues me hago TPA No, 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 no te voy a... No, pero si tú mismo le acabas de decir que me puedo hacer TPA Estoy aquí, ¿qué tal más? ¡Eso es TPA! ¡Eso es TP! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué haces, tío? No te metas, no te metas con los jefes, eh, porque vengo yo por aquí Y te hundo, tío, te hundo, eh, ¿me oyes? ¡Pedazo de come mierdas! Eres un pedazo de gilipollas ¡Que no tengo home! Mira, tío, hasta el chapo, el chapo se está riendo de ti, tío Yo no sé ni cómo has puesto esto aquí Que no tengo home, pedazo de mierda Ah, que no tienes home No, yo ya sabía que eras tonto, ¿vale? De primeras ya sabía que eras tonto Pero es que ahora encima que no tengas come en tu propia casa, tío Es que es para reírme, ¿eh? ¿Y si ahora vengo yo aquí y te pongo una protección en tu casa, tío? No, no, que la voy a ir a comprar justo ahora Vale, vale, mira, escúchame, cómprala Voy a ser bueno por una vez Compra la protección y te dejo que la pongas, ¿vale? ¿Te parece? Ya está, ya está, ya me la he comprado Me he comprado tres, hola, putas máscaras del servidor Yo te acepto, no te preocupes, aquí está A ver Pero espérate, ¿sabes cómo colocar la protección? No, 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 no sé Mira al suelo, mira pa'l suelo Mira pa'l suelo Es que es diferente, ¿vale? Ojo, eh, ojo porque piensa que esto es una mena de diamante Si tú lo colocas, estarás colocando la mena de diamante, no la protección Pero yo la quiero colocar aquí, ¿eh? Vale, la quieres colocar ahí, vale, pues mira Tienes que mirar tres bloques por encima, no sé si me explico, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy aquí, eso es, eso es, ahí Y ahora le das a la Q ¿Y qué tengo que mirar? ¿Aquí? Sí, donde tú quieras colocar la protección y das a la Q ¿A la Q? ¡No! ¿Eh? ¿Qué haces, pedazo de mierda? ¿Qué haces? 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 ¿Qué haces de todo mi dinero? ¿Qué haces? Acepta TPA ¿Que me aceptes TPA ahora mismo o te baneo? Que te baneo ¿Pero tú eres tontón? Report No, ya te acepto, ya te acepto ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, eh, eh Escucha a ver, gracias por las protecciones, Mar, tío Ahora tengo ya protegida tu casa Que no puedo romper, que no puedo romper Ya, yo sí, yo sí, mira, mira, mira ¡Olé! Mira como rompo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que aquí tengo más dinero que en tu puta vida Para, para Que no puedo construir Deja de destruir A ver, Mar, Mar, cálmate, tío No tendrás por aquí más droga como tenías en Tácola Porque esto ya lo capsos, tío No, 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 no No, 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 no No tengo más Oye, este trigo, ¿por qué lo tienes aquí? Te he enviado un millón Con esto tienes para pagarte unas putillas Y este trigo lo he hecho porque van a meter una nueva actualización de marihuana Y tengo que ser aquí el narco Pero te he pagado yo un millón, ¿eh? Tú no te puedes O sea, vamos a ver Que iban a poner un plugin de drogas Y tú ya te has anticipado ¿Cómo va esto? Claro, claro, claro Esto cuando lo corte ¡No! ¡No! Tú, que está toda la puta mañana haciendo esto Tú, para, para, para Esto es ilegal, tío Que no puedes plantar por aquí, ¿sabes? Que no he dormido para hacer esto A ver, tío Yo de tu tío no me enfrentaría si no llevas nada A un tío que va full diamante, ¿vale? Menos el casco y una espada de diamante Porque te hace así Y te vas al carrer Para, te pago otro millón No, te pago otro millón Lo mejor de todo, tío Es que no me... Ah, sí, sí Me estás pagando Me estás pagando el retrasado Le quito la casa y me paga No, pero... A ver, tío Voy a hacer un tour contigo en la casa Porque yo espero, de verdad, ¿eh? Sinceramente Espero que no me pegues Porque te vas a llevar Otro espadazo en la nuca, tío Tranquilo Pero esto lo vas a quitar pronto, ¿eh? Porque si no... Buah Nah, aquí no tienes nada, tío Si estás más pobre Y tú, tú vas de millonario Y no tienes... Tienes ahí dos trozos de pólvora Tierra aquí Abre este cofre Que no tengo nada Marihuana, cocaína Pero esto qué es, tío No, 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 no Esto es malo, Mar Se tiene que quemar Esto es malo, tío Para el servidor Estás fastidiando el servidor, tío Pep, Pep Ven para acá, Pep Pep No Que no pegues a la mesa, tío Que no tiene la culpa De que se has retrasado Y no hayas protegido tu casa Acabada de comprarla Me has timado Eres una puta mierda, tío Que se está quemando el chapo Que se está quemando el chapo Pep Que se está quemando Pep Pero cómo lo salvo No me bloque Corre, métete dentro y sálvalo Pero que no puedo Empuja Empuja, empuja Empuja, empuja Empuja Que a mí no me empujes Que me empujes a él, gilipollas Vale, vale, corre, corre Acércate aquí Se quema Tío, eres una puta mierda Ya no voy a decirte nunca En qué servidor estoy Pero si nunca me lo dices Tengo que entrar yo Mirar el tabulador A ver si estás o no Es una pedazo de mierda Me voy a ir a un servidor ruso Wachapé Se va a llamar el servidor Wachapé Te vas a cagar pedazo Come mierda Eres un hijo de puta Tío Que el chapo ha muerto No, no Tú, 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 tú TPA TPA No, no Es imposible Pep Pep Ha muerto el Pep, tío Mira, mira, mira Eh Corre al agua Corre, que te quemas Corre al agua Yo me llamo Cuando yo vaya famoso Haciendo rap Te vas a cagar Pedazo de mierda Pero tú, ¿qué vas a hacer rap, tío? Spinner Music ¿Cómo, cómo? Mark Spinner Music, tío ¿Te vas a crear otro canal ¿O cómo va esto? No, 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 no Lo voy a hacer en el mío Voy a subir videoclips de trap ¿De trap? Tío, vamos a ver Has sido youtuber Drogadicto en Minecraft, ¿vale? Bueno, narcotraficante en Minecraft Que eso ya Me da a mí que tu carrera de narco Se está acabando Porque ya has fracasado En los servidores Porque en este te van a banear otra vez ¿Pero tú crees que vas a acabar? Tú no sabes Y ahora vas a ser trapero Pero, tío Que al final vas a acabar Mira, tío Al final de ser tantas cosas Vas a acabar en el Domino's Pizza Trayéndome la pizza a casa, tío ¿Qué te parece? Pero tú eres tonto Pero tú eres tonto Tú trabajas en el Amazonas Y tu puta madre vende cabras Tío, Marc Me tengo que ir un momento, tío Te dejo en espera Eh, no Otra vez no Como me vuelvas a poner la puta No, no 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 No Perdona, tío Que me estaban llamando por aquí por otra línea, ¿vale? Que cuando me haga trapero famoso Me vas a querer pedir dinero Porque tendré una Twitter verificada Mark Trapp Mark Trapp Sí, Mark Rapp, ¿no? Mark Trapp Como el McDonald's, tío Tiene el nombre de comida de McDonald's, tío Pero te he visto un tonto Dame mi casa o te tiro la conexión Pero que he visto un tutorial barra pins Para que te traigo aquí, te traigo aquí Pero para que veas esto, tío ¿Tú alguna vez has visto caer un meteorito, tío? Eh, no ¿Nunca has visto caer un meteorito en la vida real? No ¿Y en Minecraft? Eh, no Pero también Me da siempre ahí una primera vez, ¿no crees, tío? No, no, no No, no No, no, no ¡No, no, no! ¡No! ¡Saque yo tu madre en la cuerda del cielo, hijo de puta! Eh, que me hagas tepear ¡Dame tepeado, dame tepeado! ¡Mis cosas! ¡A tomar por culo, hijo de puta! ¡No! ¡Come mierda, no! ¡Mira, pedazo, come mierdas! Ahora cuando haga mi tema de trap especial de mis suscriptores Te vas a comer una mierda ¡Que te da, hijo de culo! ¡No! 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 ¡No!